aca hay un nuevo video para el canal esta vez de de esta vez de 2021 como les dije queda una segunda parte solo que tengo que decir esto que tuve que borrar el juego porque me faltaba memoria y como es y se cambian algunas cosas perdí la mitad de mis jugadores cuando les instalé el juego asi que vamos a empezar de vuelta y bueno como ya saben vamos a jugar una partida hablando de eso unas actualizaciones así que ya no lo tenemos fácil fichar jugar igual que antes a pesar que ya no te regalan moneda asi que hay que empezar a jugar para empezar de vuelta asi que yo voy a hacer esto voy a jugar algunas partidas tanto una de temporada algunas de algunos eventos de estos y vamos a ver hasta donde llegamos aunque mi equipo ya no es el mismo asi que me toco uno por Barcelona con mi mismo nivel asi que bueno empecemos como ven mi equipo es muy distinto a lo que era pero no importa vamos igual si como esta y bueno empecemos y vamos a ver como si ya no hay que continuar vamos acabar mis friendes alojero si el juego ah!! y uno como ve, acá estamos, vamos pase ahí, otro ahi a ver que pasa vamos vamos vamos, pase pase, paro, 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 paro dale boludo dale, quítale, 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 ahí está, ahí está, ahí está vamos pase acá, otro acá, la vernia, estos jugadores del juego que no los conozco vale, dale, 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 quítale, quítale, quítale ah, tengo que dar la cosa por cada movimiento que hacemos yo lo que quisiera hacer es un gol de tiro libre, cosa que en FIFA 15 cuando jugaba me vea salida pero bueno, vamos, en este peje es mucho más difícil, pero vamos a ver, a ver que sale vale, hasta ahora no me costó vale, dale, 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 1 a 0 de 19 minutos marcó gol en carrera, me está regalando moneda vamos a intentar ganar la mayor cantidad de monedas posible así abrimos los packs, que es lo que más me gusta a la hora de hacer estos videos en YouTube, hacer tanto como PES como FIFA aunque una lástima que FIFA ya no lo veo antes y no, haría unos videos de FIFA también o sea, no, como no me gusta el juego el FIFA ahora de Android hoy en día vale, no hago videos aunque me gustaría hacer también videos en la Playstation pero me gustaría tener otro tipo de juegos o sea, más cantidad, en la Playstation 4 tengo acá, también para subir mis videos a YouTube pero lo que pasa es que tengo muy pocos juegos y la verdad, la gran mayoría son muy caras para comprarlo encima si, además no tengo una tarjeta para poder pagar todo mi, no sé si, lujo, capricho, o sea, si, si pero bueno a ver gol vamos loco, vamos, 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 vamos vamos a tratar vamos a tratar de ganar por golea 5-0 por ahí bueno, pues no me acuerdo con el video anterior me costó ganar un poco, un poco más porque metió, metió como 3 o 4 goles y no me acuerdo 7 o 4 por ahí salimos en el otro partido pero bueno a ver, a ver, a ver, a ver 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 quítale, 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 dale, dale porfa, porfa, porfa uu, la concha de su madre dale, llegá llegá, no entrá, no entrá se fue a la mierda nuestra igual eh, 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 pasá, pasá pase ahí otro boludo mirá, 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 mirá y le queda al jugador contra le queda páselo nada cago muriendo ahí un gol regalado ya sé dale, 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 dale dale, dale uuuh no, 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 no y terminó el primer tiempo un 2-0 vamos bien bastante bien diría yo a ver eh, eh eh vamos eh, eh dale, eh, eh atrás un me pasa de hablar uh fal de bueno me cobro lo pensé que me iba a cobrar uuuh como me van a pasar algo presión 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 espeje 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 uh a ver si, a ver si, bueno vamos a jugar, vale, yo doy pues es corto mismo, asi, porque esto es comentario, como el Fifa que en el Fifa se lo despeccionaba y ahi tenia dale 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 un pase rápido un pase 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 uh Boludos no 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 ho cajeta de donde estoy diciendo malas palabras por eso youtube no pagan asi que por eso Bueno, no diría nada, aunque si, aunque es al pedo tambien, es que se queje porque para el mexico de la jeta le dicen la dulce leche asi que es lo mismo que nada, yo se me pregunto algo, mira que los españoles, bueno en argentina por ejemplo le decimos, cuando tomamos algo le decimos agarrar, osea, desgarra, nomas tenemos por asi decirlo, pero en cambio, en españa dicen, de otra manera que no voy a decir el nombre, jeje, ustedes me entienden, cambio en argentina es otra cosa, osea, vieron que varias palabras, osea, varias palabras que usamos, cuando las mal pensamos, nomas, y a veces nada que ver, nomas le digo, osea, yo me pregunto a veces, te desmonetizarían en un video por decir eso, osea, si sos español te desmonetizaban por decir, por decir, agarrar en el acento de ellos, o, o, o no se, lo tienen en cuenta en el primer país que soy, ahí, dependiendo del lenguaje de tu país, eh, te vayan desmonetizar, o bloquear, o, o lo que venga, osea, yo me pregunto eso siempre, pero bueno, lo he descubrido después, o, mas adelante, por ahí hay alguna colaboración con algún español, o, o, ya sea el mismo argentino, nomas, como youtuber, tenía pensado también hacer un canal de Twitch un día, pero, pero no se, osea, hasta ahora me gusta mucho más, más videos de gameplay en youtube, que hacer un canal de stream, pero no se, capaz, aunque si, capaz lo haga, pero, voy a tener que pensarlo, o, o, darme una opinión a usted, voy a estar a izquierda, lo voy a hacer, no tengo ningún problema, llamaría caro 2100, car, eh, carvalde 2110, así, o no se, o carvaldezx, como usted quiera, o sea, el mismo tamaño 2110, o, podría hacer una combinación, como le tengo en mi Instagram, que en día se carvaldezx 2110, o, creo que me atajo, lo que atajo, mi arquero, pase ahí, o, tercero, bueno, vamos a tratar, vamos a tratar, 5, 5, 5, 5, 5, ay, boludo, siguen 2 minutos, bueno, no, bueno, 1 minuto, ya termino, ya termino, ya que le quite, ya que le quite, ya termino el partido, ya, bueno, vamos a 11 minutos de gameplay, bueno, vamos a ver cuántas monedas ganamos, y ahí vamos a abrir un pack, 3.350 monedas, bueno, vamos a ver, a ver, 3.600, bueno, vamos a ver, a ver qué tal, para cómo vamos a abrir, logros, acá nos van a dar recompensa, recibir, 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 es recibir, sí, listo, ahí ya está, más adelante vamos, recuperar los perdidos, por así decir, jeje, en box track, a ver, no, estoy lejos todavía, a ver, en especial, a ver, a ver, tengo 4 equipos, tengo, el Atalanta, el Napoli, el Arsenal, y, a ver, a ver, acá tipo que vamos, voy a pegarme, pero no entiendo, o sea, como fue la mega pésima en inglés, y que no entiendo, así que, vamos a otro acá, sí, total son 100, yo quiero 1, a ver, a ver, que toca, o sea, vamos a jugar al azar, a ver, de Italia, equipo, y, a ver, ahí nos salió, bastón, ojo, voy a jugar que me gusta, no me decepciona, tengo que decir que no me decepciono, yo pensé que me había tocado algo peor, pero bueno, le voy a poner un titular, eh, listo, ya tenemos un jugador más en la plantilla, y, vamos a agregarlo, listo, bueno, si no conozco, no se confio, tenes un guNão, Vamos a jugar otro partido de temporada, vamos a buscar un jugador a la vez. Vamos a jugar otro partido, ya probo a mi jugador, vamos a entrar el Vasco de Adama, listo. Vamos a jugar otro partido. 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 de Pablo, de Pablo, de Pablo, de Pablo, no, 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 porque soy pelotudo yo, que buen pase ahí, que buen pase, la vernia, la vernia, la vernia ahí afuera, bueno, bueno, un partido sigo más parejo hasta ahora, espero que no me termine siendo un gulmima por estar boludeando, me parece que era penal eso, era penal eso, hace falta que me hicieron, bueno, ahí el Oxalis está bien cobrado, pero antes de eso, creo que era un penal que lo diga eso, si, me trajo el hielo, el juez acá, que maravilloso que estoy dando, estoy un poco más de bajo, de bajo al lado largo, un poco, 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 bueno, no está terminando el primer tiempo, vamos a empezar el segundo, a ver, ok, a G1, vale, ahí, 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 uh, uff, no terminó el segundo tiempo, el primer tiempo, el segundo tiempo esta pero si y bueno ahi lo seguimos que gajeta dijo una vieja que estaba mirando arriba de un espejo vamos ahi gol ahi esta ahi me gusto ya 2 doble el partido vamos a pasar la repeticion para ir por el tercero vamos ahi le voy a hacer que juegue bastoni ahi dale bastoni 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 gambetea gambetea fíjate gambetea hasta el área vamos a gambetea hasta el área uuh la concha el toque no me entra de la carga dale bastoni aca te doy de vuelta no no se sabe lo que hice no se pelotudo yo me vinieron como si nada me vinieron ahora por aca no por ahi si ahi si dale 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 bien bastoni bien bien te ayudaste muchacho te hago por el equipo empezamos bueno estamos ganando aca por por bueno por golear nada y esto ni cuenta como golear todavía vamos a hacer uno mas y ahi voy a contar bueno vamos a hacer otro mas vamos a ver cuantas monedas nos dan esta mucho mas no creo que me den de aqui no 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 desbloqueo un movimiento asi que no creo que me den muchas monedas de la celeste no veo dale 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 no 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 uuh uh pegale pegale a ahi pegale Y bueno Si, tal vez me desbloqueamos nada así que Si, generalmente vamos a seguir mucho mas poco, vamos a seguir Pero bueno, no importa Hay que seguir nada más Seguir ahí desbloqueamos mucho más pack Para ver cuantos Que crack nos sale a ver, ya que le perdimos a Messi A Divan, a Falcao A Bellerín Y que me ha perdido No, no lo he dicho Que era, no me acuerdo ¿Quién era? Ehm Gol Listo, vamos bien A ver, de pablo, de pablo, de pablo, de pablo, de pablo Pasé, 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 pasé Uh, de ahí se pasa de largo ahí Y ahí le pego al arco nomás Y gol Vamos, vamos, un 5 a 1 ya No me falta No me falta que gane por 4 goles nomás Y yo quiero hacer un quinto Quiero hacer alguien más Si te aumenta Si te aumenta nada dificultado, ¿no? Logro un hack trick Ahí desbloquea Uy, ahí recién desbloquearlo Me metí un caño Vale, ahí, ahí, nuestro, nuestro, nuestro En APP No arrancamos a hacer, dar Remo el piso Falso Gol, zipper peño 5 gold ISL 5 diferencias Cada 5 minutos Otro hack trick Doble hack trick Last ma dia Pero vale Oigan Otras 300 moneditas Pero bueno, con esa ya estamos bien ya, a ver si aumenta o no, cosa que en el video pasado lo íbamos a descubrir. Dale a la era, a ver, no, se, oh, bueno ya terminó igual, y por lo visto no, no aumenta la dificultad, van a hacer 5 goles, 7, porque 7, 6 le hice, 7, yo vi bien, o sea, díganme en los comentarios que dieron ustedes porque yo vi bien que eran 7, estadística, no, ahí está, valoración de cada jugador, bueno, porque no de Pablo o de, o de otros goles, más mal es que hicieron, hicieron todos los goles del partido, vamos a ver, eventos del partido de mejor goles, hay goles de asistencia a la verdad, bonos, hizo un gol, goles de vuelta, ah, ah, cierto bastoni, me lo olvidé, me lo olvidé, ah, decimos, no, entonces no, ahí tienen toda la gente, no, no te aumentan la dificultad, por, no te aumentan la dificultad por, por ganar por goleadas, decimos, 7 a 1, como no creen, alemania, brasil, 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 así decirlo, bueno, como dije que ganamos, un poquito menos, pero, así como, así como ganamos, vamos, vamos a, vamos a ponerse muy enseguida, ya, las seguimos rompiendo, a ver, bueno, 30 minutos, y bueno, a ver, vamos a, recibí algunos logros que tuvimos, recibí una, cuánta moneda más, y bueno, vamos a tratar de no gastar el pedo, lo que yo quisiera gastar en varios jugadores, me llenaron la plantilla de crack, pero bueno, eh, a ver, eh, eh, este de acá, listo, ahí está, 110 de vuelta, no hubiera gastado, hubiera tenido mucha más plata, para, fichar jugadorazo, a ver, voy a, fichar, bueno, a ver, dos días, me queda, bueno, eh, en el próximo video vamos a, a fichar a uno del Arsenal, y, capaz también a un, uno del Atalanta, ojalá sea del Papu, porque, el Papu, yo lo quiero, me equivo al Papu, la verdad, y ahí, y todo el mundo, baila como el Papu, bien, lo queda en el video, bueno, eh, bueno, eh, eso es todo amigos, voy a ir a porque, esos, todos, 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 amigos, en a ver, en donde podemos poner, para descargar opciones de sonido, comentarios, en español, bueno, eso es todo amigos, eh, vamos a tener en el próximo video, muchas más, más cosas, le vamos a agregar, eh, así que denle like, comenten, eh, comparten también, así llegan más gente, y, si queremos todos juntos, eh, nos vemos, eh, ah, y suscribanse, eh, nos vemos todos amigos, hasta la próxima, no más. de los amigos, hasta la próxima, no más.